Entonces, imagínense nada más que, vamos a recapitular, tenemos la tarea de la queja, ¿no? Y entonces todo el mundo la hizo muy bien, está todo el mundo feliz con sus libretas de quejas y la chingada apuntándole la queja a don Rubén, todo el pinche ella. De repente nos damos cuenta que nos dejan una siguiente tarea, esta siguiente tarea dice que yo tengo que sentir, o sea, tengo que identificar qué pensé, entender que no es mío, que solo lo pensé, o sea, es la queja de don Rubén, se volvió muy evidente la clase pasada. Y ahora se pone cabrón porque tengo que no confundir lo que pienso con lo que siento, o sea, tengo que entender que hay una dualidad en mí y que en realidad yo lo único que siento es dicha casi todo el tiempo. Siento mucho gozo, siento mucha felicidad cuando me despierto, siento ganas de estar vivo, hasta que pienso. En el momento en el que yo pienso se me hace un cagadero, entonces de repente digo, ¿cómo? O sea, claro, porque es que yo toda la semana pasada estoy piense y piense, pero lo tengo que apuntar, entonces como que ya no es mío, es de alguien, es del ego, es de don Rubén, es de da igual, de quien sea. Y de repente en esto de que sea de quien sea, me cacho, volviéndome profundamente consciente de que casi todo el día soy una hueva si le hago caso a lo que pienso. O sea, si yo me adueño de lo que pienso, me comporto de manera muy equivocada, así se siente. Entonces, imagínense qué cagado, que de repente cuando no hacen la tarea al mismo tiempo, o sea, no sumen la semana pasada con la semana actual, de repente andas apuntando la queja la semana pasada bien feliz, pero pues no tenías nada que hacer. Ahora resulta que tienes que apuntar la queja y entender que esta queja no ha chorreado en ti porque la apuntaste, eso quiere decir, no goteó tu pensamiento en tu cuerpo, tu mente, que es la totalidad del evento, no se manifiesta inquieta, ¿por qué? Porque el pensamiento lo apuntaste en el librito. Entonces, si yo apunto el pensamiento en el librito, pues no pasa nada, porque se quedó en el librito. Háganse cuenta que es inmediato lo que pasa con el pensamiento condicionado, ¿a qué me refiero? El pensamiento condicionado, está tan condicionado, por eso se llama el pensamiento condicionado, que lo que hace es que en cuanto el pensamiento llegue y yo no lo anoto, cree que es suyo, que yo lo pensé. Entonces, como yo lo pensé, lo hago mío. Y si yo lo hago mío, actúo como la pendejada que pensé. Así te acuerdo. Entonces, ¿qué pasó con mi tarea de apuntar la queja? Pues que no yo andaba con esa tarea muy organizada. No sentía paz yo la semana pasada. Bueno, sí, claro, hasta que me hice bolas. Bueno, es que se hace bolas el pensamiento, no ustedes. Entonces, lo que pasa es que empieza a surgir esta forma de crear como un conflicto de inquietud. ¿Lo ven? Como que peleo, así. Digo, no, 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 no. Es que yo tengo que poder tener una postura. Yo tengo que tener una opinión al respecto. O sea, yo no puedo nada más así hacer como que no pasa nada, es esta cabrón. Bueno, pues, o sea, no, pues entonces todo me va a valer madre. Ese es el pensamiento, ¿ven? Entonces le apuntan la queja. Dice que ahora resulta que todo me va a valer madre, que si no tomo una postura, entonces yo soy una pinche gente huanga, que la vida no sé qué, que todo le apunto la queja. Entonces lo suelto, entonces me siento otra vez relajado. ¿Por qué? Porque no es mío. Anda de paso. Ustedes lo que hacen es como traer una atrapa mariposas. O sea, que el pensamiento son como mariposas y la red con la que ustedes las atrapan es la libreta. ¿Sí entienden? Entonces, una cosa es que las mariposas anden ahí y otra cosa es que ustedes creen que son la mariposa. Oye, mira, atrápala y guárdala y ahí va a estar muy contentilla la mariposa con todas sus compañeritas. Pero eso no quiere decir que tú seas parte del clan de las mariposas, qué rara eres, tú eres un ser humano. Bueno, el pensamiento es así, es como sutil, como que aletea, pero no hace tanto escándalo. El escándalo lo hago yo cuando lo actúo. Es lo que quiero que entiendan. Yo soy el peligro. ¿Por qué? Porque si yo me hago cargo del pensamiento y no entiendo que el pensamiento puede solo pasar, no tiene que manifestarse en mí de ninguna manera. Entonces, yo lo que tengo en el cuerpo es un reflejo de lo que pienso. Entonces, de estar perfectamente bien, piensa en una pendeja y dice, cabrón. Pero, ¿qué no estás a toda madre? Sí, pero, pues, o sea, ¿y qué? ¿Se supone que no debo de reaccionar? Exactamente. Se supone que tienes que ser feliz. Eso es lo que se supone. Lo otro es tu chingadera armando un desmadre. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más me identifico yo con lo que pienso, o sea, más estoy yo todo el tiempo con mi pensamiento, lo que le gusta, lo que a mi pensamiento le caga, cómo juzga, lo que odia, o sea, mientras menos presente estoy yo como quien le toma la queja, o sea, la presencia que observa en términos más elegantes, entonces, más fuerte se vuelve la carga de energía emocional, más perturbado estoy y más reacciono. ¿Sí lo ven? O sea, que más de la chingada se pone mi vida. ¿Por qué? Porque estoy actuando lo que estoy pensando. Entonces, pues, es como vivir en una obra teatral eterna. Entonces, a mí me dicen, oye, tú ahorita en este instante eres cenicienta. Ok, perfecto. Entonces, ahí ando actuando como cenicienta y la chinga. Ah, no, que ya no. Que ya no. Que ahora eres el príncipe. Ah, que perfecto. Entonces, ahora estoy actuando al príncipe. No, 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 espérate, que ya no. Que ahora eres la madrastra. Ah, ah, ok, perfecto. Sí, entonces la madrastra. Entonces, ahí voy a decir. Ah, no, espérate, espérate. No, no, eres las hermanastras. No mames. Ah, que perfecto. Soy las hermanastras. ¿Sí entienden que en una hora ustedes pueden desempeñar toda esa bola de papeles de mierda? Cuando en realidad las únicas personas que ustedes son son quienes están viendo la obra de teatro. Quién sabe cómo se fusionan. Y ahí andan arriba en el escenario. Oye, bájate. O sea, que si ustedes van al teatro en la vida real, en la de adeveras, y de repente ustedes se sientan y se quieren subir al escenario a formar parte del elenco momentáneo y asumir el papel que más les gustó en ese instante. ¿Qué chingados creen que pasaría? Digo, nomás, aventando la idea. Señorita, me voy a subir, eh. ¿Qué crees que te van a decir? Bájese la chingada. Usted no está aquí. Usted viene de público. ¿Qué hace arriba? Pues, es que quiero participar. Bájese. Usted no puede participar. Bájese. ¿Qué le pasa? No, pues que me quiero subir. O sea, si tienen que, se crearía una alter obra de teatro. O sea, sería un happening donde ustedes ahora resulta que son el nuevo evento dentro de la obra de teatro queriéndose subir. Yo creo que los sacarían del teatro. Les dirían, oye, ¿sabes qué? Eres una hueva. No dejas participar a la gente en paz en su silla disfrutando. Entonces, salte. Bueno, la vida hace lo mismo con nosotros. La vida dice, a ver, tú vienes aquí de observador. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a estar quieto en el presente para que seas feliz, cabrón. Eso es a lo que vienes. ¿Tú quieres participar en la vida? Sí, es de testigo. Así, disfruta lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque vienes a ver una película que tú no controlas, tú nomás estás aquí de paso, se te olvida que te vas a morir. Entonces, ah, sí, ok. Ok, 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 sí, ya entendí. Y de repente, ¿qué creen? Ah, qué buena idea. No, que ya siempre no estoy de acuerdo con eso. O sea, estoy tan condicionado que yo lo que quiero es actuar lo que yo pienso. Bueno, sí, pero eso no se puede hacer aquí porque la vida lo va a expulsar. Le va a decir, usted es una hueva, erosiona a mucha gente porque reacciona mucho. Entonces, necesita salirse. Bueno, pues como no te quieres salir, pues te avienta la chingada. Bueno, ¿qué no estamos alerta de eso? O sea, porque se los explico y se pueden ver además, ¿eh? O sea, se pueden ver en una hora siendo una multiplicidad de personajes desde su cabeza actuando así, pues, para afuera. Entonces, ¿qué pasa? Si ponen el ejemplo de una comida familiar, tienen diferentes formas de comportarse con las diferentes gentes presentes. O sea, que con uno son la madrastra, con otro son el padrastro, con otro son la hermana incómoda adoptiva, con otro son la mamá de hueva de la niña de adeberas que sí es su hija, con otro son el papá, hijo de la chingada con el cabrón que no desempeña como ustedes quieren, con otro son, oye, no entiendo yo, o sea, ¿quién eres? Y si tienes por ahí una amiga que te cae bien en la comida, eres la fantástica. O sea, tú eres la non plus ultra, nada más que solo así. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nos cachamos en una obra teatral sentados sin saber quiénes somos. Bueno, es que es su pensamiento. O sea, ¿cómo es posible que el pensamiento crean que los va a dejar vivir en paz? Los va a dejar vivir en paz y está condicionado. Eso es lo más terrible de todo. Quiere decir que cuando yo tengo que empezar a volverme consciente, tengo que observar lo que pienso todo el tiempo, esa era la tarea, ¿qué pensé? Entonces, ya reaccioné, ok, ¿qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? Porque pensé algo que me volvió esta persona, chorreó en mí, me aventé de hocico y ahora soy esta gente incómoda. Pero no era hace 10 minutos, pero ya soy. Entonces, me vuelvo consciente y me empiezo a descubrir dónde. En el cuerpo. La gente se cacha incómoda en el cuerpo. Ojalá se cacharan en el pensamiento. No mames, esto sería un Ferrari de vida. Pero no se cachan en el pensamiento, se cachan en el cuerpo. Bueno, estamos entrenándonos para cacharnos en el pensamiento. Eso quiere decir, nos tenemos que ver venir. ¿Sí entienden? O sea, que ahí viene el pensamiento y lo veo venir y digo, no mames. O sea, ahorita me voy a empezar a inquietar porque ya empecé a chorrear esa madre. Tengo que hacer algo, apunté la queja. Oye, no es mío, pero para eso tienen que estar atentos. No pueden escaparse de su realidad, tienen que estar con ustedes todo el tiempo viéndose. ¿Sí entienden? Porque en el momento en el que se distraen, ¿qué chingados crees que hacen? ¿Me puedo subir, por favor, señorita? Joven, quiero actuar. No, que bájese. Que no entiende que se baje. Esto es una obra de teatro, no esté chingando. No, pero es que me quiero subir porque yo quiero participar. Haga su obra de teatro, usted. Usted no se puede subir a la que usted quiera. Ah, no, pues ahí andamos. ¿Por qué? Pues porque se me antojó reaccionar. Entonces, a la hora que nos cachamos y ese es el engaño, el engaño es que no me veo venir y que yo me creo lo que yo pienso de manera puntual, súper eficiente. A mí se me hace bien chingón y bien a toda madre andar ahí metiéndome en la vida de todo mundo, especialmente trastocando la mía toda, opinando, que no sé qué, que no sé qué. Me doy cuenta que son mis emociones, estas puestas en el cuerpo de un pensamiento previo que acabo de tener, lo que me vuelve totalmente perturbador. Es lo que me vuelve una hueva, pues, para que me entiendan. Entonces, si yo no me cacho dentro y me cacho siendo controlada por lo que pienso, o sea que, pienso una madre y me controla, ¿cómo ven? Oigan, a ver, pues yo pienso una chingadera y se acuerdan de la tarea de la semana pasada que espero nunca en su pinche vida se les olvide. Apúntenla, apúntenla, apúntenla. Rápido, apúntenla, 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 chequeja la chingada, ya, rápido. ¿Por qué? Porque si cierro el cuaderno ahí se queda. ¿Se entienden? Ni era mía, pinche viejito necio que viene a quejarse diario. No importa. Pues que si don Rubén se queja diario es su pedo. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a atender, no me lo voy a apuntar la queja. Entonces, en el momento en el que yo hago costumbre de preguntarme qué chingado me está pasando, que me ando queriendo subir con un pensamiento que ni es mío, a actuar, ¿qué voy a actuar? La incomodidad del vecino. O sea, me voy a sumar a su marcha. ¿De qué? ¿De qué estamos marchando así pasa la gente luego? Ahí anda armando un pedo. ¿De qué estamos armando un pedo? Ni sabe, nada más anda de la borola. Bueno, ¿por qué? Pues porque si yo observo de manera imparcial lo que me pasa, o sea, yo me puedo ver de cerquita y decir, a ver, ¿qué le está pasando a ese cuerpo? O sea, ¿qué pensó que está en contracción? ¿Sí entienden? O sea, está reaccionando de estar perfectamente normal. Bueno, pues lo que le está pasando es que en el momento en el que yo me veo, voy a usar la palabra infectada porque así se ve, entra este pensamiento infeccioso y me contagia y ese contagio empieza a manifestarse, o sea, su cura, le salen ronchas, se queja, grita, no le parece, discute, arma un desmadre, todo el tiempo está opinando, no sé qué. Oigan, pues yo me enfermé de lo que pensé. Eso es de lo que me enfermé. ¿Por qué? Porque, ¿para qué tengo una opinión de eso? Yo, yo qué chinga, y que entre 7.6, bueno, después del coronavirus 7.5, billones de gente que quedamos vivas, me voy a quejar, ¿y qué chingos va a pasar? O sea, ¿quién me va a atender o qué? Si entienden que hay un chico de gente haciendo lo mismo. Entonces, pues cada quien debería de tener su atención a clientes integrado. Eso quiere decir que si a todo el mundo le enseñáramos esta técnica en el mundo, le dijeron, mira, está bien chingón este pedo. Tú tienes tu propia atención a clientes y nomás tienes un cliente tu pensamiento. Entonces, tú a la única persona a la que le tienes que apuntar la queja es a tu pinche pensamiento porque si no se la apuntas lo actúas. Eso quiere decir que si viene tu pensamiento con una opinión de mierda de algo, ¿qué crees que vas a hacer? Te vas a poner a actuar y vas a perturbar al de al lado que no le interesa ni quiere ni le importa lo que tú opinas. Ya trae su opinión integrada. Ya también, como dice Loja, está condicionado. Ya también trae su chingadera de la vida. Entonces, freno. Digo, a ver, pues en una de esas ya la entendí. O sea, en una de esas puedo parar, soltarlo y ser feliz a la chingada. Sí puedo. O sea, puedo lo que yo quiera, puedo no reaccionar, claro que sí puedo, puedo no rascarme, sí puedo, puedo lo que yo quiera. Entonces, cuando entendemos que la emoción, ¿se acuerdan que la emoción sucede en el cuerpo? Es cuando ya, yo ya estoy así inquietito, sí. Bueno, cuando la emoción está en el cuerpo, tienen que entender que la emoción es un pensamiento amplificado. Eso es la emoción. A ver, por favor entiendan lo que les estoy diciendo. una emoción no es una cosa que uno discute en terapia, no manen, no tiene nada que ver. Una emoción es que pensé algo y el cuerpo lo amplificó. O sea, es como si hubiera estallado con el pensamiento. ¿Para qué creen que lo amplifica? Estamos diseñados de manera perfecta, oigan. No, no, no es, esto no es casual así. ¿Qué creen que pasa cuando la emoción llega y es tan increíblemente inquietante, es perturbador así? Yo siento que me aprieta y la chingada, no puedo respirar y sudo y que no sé qué, locura y la madre. ¿Qué creen que es? Es un pensamiento que se amplifica. ¿Para qué? Pues para que si están en la pendeja se enteren, carajo. Te dice el cuerpo, ¡hey! ¿Pensaste una mamá, eh? Así te dice. Pues te pone tensión. ¿Por qué? Pues porque te está haciendo un pinche escándalo, trae una bocina. Te dice, ¡ya para! O sea, estábamos a toda madre, güey, y nos vamos a morir antes. Así te dice. Entonces, ustedes, en lugar de decir, oye, si esta emoción tan perturbadora es un pensamiento amplificado, y si mi cuerpo me hizo el favor de hacerme notar que estoy armando un desmadre en mi cabeza, no quiero revisar ¿qué pensé? ¡Para apuntarlo! ¿O para qué creen que lo van a revisar? Para decirlo en voz alta. Es para apuntar la queja. Apúntenla. ¿Por qué? No sirve. No sirve. No van a cambiar el mundo así. La gente cambia cuando se observa. El mundo cambia cuando hay un chingo de gente observándose. Esa es la verdad. Entonces, ¿ustedes quieren que el mundo cambie? Voltense a ver con una chingada que mal les da. Pues, y ustedes sí pueden cambiar. ¿Por qué? Porque lo deciden punto y ya. Pero, no, como que de repente pasa que la emoción amplificada, o sea, el pensamiento amplificado, resulta que ustedes lo toman como una verdad y entonces lo que hace es que creen porque así les dijeron a eso están condicionados. Que si lo sienten en el cuerpo con tanta intensidad, debe ser verdad. Entonces, la emoción amplificada alimenta al pensamiento. De nuevo, es un ciclo. ¿Se acuerdan la borde en tobogán? Que es un ciclo. Es lo mismo. Alimenta el pensamiento. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? El pensamiento se amplifica. ¿Y qué creen que arroja? Más mierda. ¿Y qué creen que pasa con el cuerpo? Más amplifica. Entonces, digo, como no quieres parar, digo, vas a acabar aventándote de un balcón. Es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque a ese grado llega la amplificación a robarse la vida. ¿Por qué? Porque pensaste un idiotez. Nadie me quiere. Ay, no mames. Apúntalo. Dice que nadie te quiere. Perfectamente. Pues es don Rubén opinando. ¿A mí qué chido me importa? ¿Qué? ¿Qué no me quiere nadie? No sé. Eso como, ¿quién es nadie? 7.5 billones de gente va a hacer una encuesta y ¿qué más? ¿Usted quién es? O sea, ¿y usted quién es? ¿O qué? ¿Y por qué lo tengo que querer si no lo conozco? O sea, es ridículo. Entonces, el problema es que la energía de la emoción amplificada es peligrosísima. La energía de la emoción es muy peligrosa porque está amplificada, se desbordó, no es verdad. Y entonces, esa energía de esa emoción que es el pensamiento que se amplificó, regresa a mí como una realidad porque estoy condicionado a creer que es verdad. Y entonces digo, claro, pues si lo siento tan intensamente, es que debe ser verdad, Vanessa. No, es que eres muy pendeja. Esa es la verdad. Entonces, si tú puedes parar a la chingada y decir, oye, ¿no habrá un esquema que se pueda dibujar de lo que me está pasando? Sí hay. Sí, sí hay. Lo dibujé en su carpeta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Parar, revisarlo y decir, uy, no mames, estoy escrita en un diagrama con una chingada. No soy tan especial con mi amplificación. Hay un diagrama de mí. Eso quiere decir que debe haber muchas personas como yo que hacen lo mismo que yo y que las dibujaron en un pizarrón. Exactamente. Todas las emociones, todas, sin excepción, son modificaciones de un pensamiento original. Todas. Y es, y saben que curiosamente si le rascan es el mismo pinche pensamiento. Que es que, sufro. Les acabo de dar la clave a su recuperación. Ustedes lo único que piensan todo el pinche día es sufro. Sufro. ¿Cómo? Ajá, ok. Tú también. Ay, qué curioso. A ver, tú Adriana, ¿qué? Sufro. Ay, no mames, Adriana sufre. Claro. Natalia, ¿tú qué pedo? Sufro, Vanessa, yo sufro. Ah, sí, Giselle, sí, sufre. Toda la pinche gente en la clase sufre. ¿De qué? Del pensamiento. Sí, claro, están enfermos de pensar. Entonces, ¿creen que sufren? Eso es lo más increíble. Y no nada más creen que sufren. ¿Qué creen? ¿Qué hacen? Lo actúan. Y entonces, ahí van a la vida a hacer como que sufren. Sufro. ¿De qué sufres? De lo que pensaste, o sea, pensaste, sufro, se amplificó el pensamiento en tu cuerpo, encontraste una manera de armar pedo, la gente reaccionó en tu contra porque también sufre, estamos todos en lo mismo. Entonces, ahora resulta que te lo tomaste personal y tu alimentación del pensamiento se amplifica, entonces el cuerpo sufre más, entonces ahí la llevas, ahí vas muy bien, frena. O sea, ¿y qué pensé? Pues, pensé, ¿qué sufro? No, pues sí, ya vi. ¿Por qué? Pues porque si no, no estarías tratando de treparte al escenario a decirle a toda la gente que eres la víctima, que pobrecita tú que sufres, que pobrecito tú que estás solo, que nadie te pela, que la chinga. Oye, a ver, si el sufrimiento es una creación del ego, se los he dibujado en el pizarrón a 15 columnas, el sufrimiento es una creación del ego. El ego dice, ¿cómo sufres? Es don Rubén con su queja. O sea, don Rubén llegaba a la tienda y decía, sufro porque el pasillo 8 no está limpio. Claro, como a él le gustaría, ¿eh? No crean que no estaba limpio, estaba limpio, pero no a su altura. Y entonces, Lupita, ¿qué creen que decía? Pues sí, pues peor para usted. No pasé por el pasillo 7. Hay 14 pasillos, pasé por los demás. No, a Lupita le da hueva. Entonces decía, espéreme, don Rubén, espéreme, espéreme. Taco mi cuaderno, espérese. A ver, ahora sí, ¿qué día es hoy? 8 de junio, 8 de junio. A ver, don Rubén, lista, ¿qué es la queja número 1? Que el pasillo 7 sigue sucio y sufro. Muy bien. Dice don Rubén que el pasillo 7 está de la chingada y por culpa de la tienda él sufre. Pues ya. Y entonces, yo nunca vi a Lupita salir con una escoba y un trapeador y un ejército a limpiar el pasillo 7 para que don Rubén fuera feliz. Bueno, ustedes hagan lo mismo. Que porque es que no me contesta como yo prefiero, sufro. Ajá. Mira, apúntale la queja. Dice que no, que prefiere que le contesten de otra manera o sufre. Ustedes apúntenle que no le gusta como le contestan. Y luego, ¿lo que sigue? Se van a morir. No veo cuánto van a durar vivos atendiendo quejas. O sea, ¿como que calculan que van a dejar de sufrir atendiendo la queja? No. La queja siempre es insatisfecha. ¿Por qué? Porque no hay chile que le acomode al ego. Ya, ni pedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo vivo toda una vida queriendo complacerlo al inconforme. Hombre, si nació inconforme, se va a morir inconforme. ¿Qué más les da? ¿Qué más les da? Aprender a aceptarlo quejándose. ¿Sí entienden? Así es él. Y entonces, no le pasa nada, le hacemos su cuaderno especialito, se lo decoramos, lettering, así como el guito y la chingada, todo bonito y la madre, para que se sienta feliz que su queja está bonita. Preciosa la queja, color rosa y la chingada con florecitas y la madre. Mira qué bien me quedó su queja. ¿Eh? ¿Eh? ¿A que sí? Hermosa, muy bien. ¿Ya? ¿Ya está contento? Ya. Gracias por apuntármela. Que le va bien, Lupita, que le va bien. Igualmente. Entonces, si nosotros podemos entender que no sufrimos, que fabricamos sufrimiento, la cabeza sí funciona, y que yo puedo suprimirlo por completo si lo apunto y lo dejo pasar, también entendería que si lo atiendo y lo atiendo y lo atiendo, nunca pasa. O sea, que si yo les pregunto ¿cuántos pedos reales tienen en la vida? Van a sacar como cuatro monotemas cada quien y fuera de eso no se van a mover. Entonces, Leti me va a decir es que nunca me habla. Es que yo le hablo y nunca me habla. Entonces, pues estoy devastada. Ajá, ese es su tema. Se lo cuenta todo el mundo, suena lo mismo, así. Ok. A ella le gusta sufrir porque nunca le habla. Bueno, ¿está bien? Pues así está bien. A ella le gusta eso. Si la pongo a actuar el nunca me habla, ¿qué creen que va a pasar? Que va a llegar el hermano de la nunca me habla y le va a decir ¿sabes qué? Tu hermana nunca me habla. Y yo siempre le hablo y la busco y le escribo y le pongo y le compro y le traigo y la chica. Es una malagradecida. Ya estás actuando tu sufrimiento, de veras. De eso se va a tratar tu pinche vida porque tu monotema va a durar para siempre porque ¿saben qué? Por más que te hable la pobre ilusa que dices que nunca te habla, nunca te va a hablar como tú quieres que te hable. Es lo que va a pasar. Te va a hablar como ella puede hablarte, no como a ti te gustaría. Entonces, ¿por qué no mejor sueltan a todo mundo y lo dejan ser feliz? ¿No? No quieren que la gente esté contenta, que la vida sea grata alrededor suyo, que todo el mundo la esté pasando a toda madre. Bueno, sí, pero entonces el problema es que entre más lucho yo por liberarme del sufrimiento, más esclava me vuelvo de él. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo el pensamiento, por eso lucha. Es que quiero que se me quite, Vanessa, quiero que se me quite de encima. Por eso, déjalo en paz. Es como estaré una pichi cortada aquí, supurando y la madre así. Este ejemplo es muy bueno porque nunca se le gustó. Y si está infectado, le ponen triple antibiótico y lo tapan por cuatro lados. Tapado. No lo vuelven a ver, no se asoma, no se orea esa madre. Y es que es la curita así, aguada, para que se oree. Ay, no mames, ¿dónde viven? O sea, ¿en qué pinche planeta viven? Se va a infectar eso. Tápalo. ¿Saben para qué lo van a tapar? Para que jamás lo vuelvan a ver. ¿Por qué? ¿Para qué lo atienden? Sana solo. ¿Sí entienden que si lo dejan de estar tocando, mortificando, abriendo, a ver cómo ve? Demelo, demelo, mírame, ya me la viste, ya vístelo yo. Mira, verde se ve, ya lo viste verde. O sea, no, está cabrón. Sí, nunca va a sanar. ¿Por qué? Porque lo estás picando. Todo el tiempo le estás metiendo la mano, le rascas, le tocas, le pones, lo lavas, lo tallas, déjalo en paz. te sorprenderías si le pones triple antibiótico y lo tapas por cuatro lados y lo dejas. En un mes te quitas la curita, no hay nada. Ni la cicatriz quedó, ¿por qué? Lo soltaste. No lo necesitan cargar. Ustedes están, hable y hable y hable de la misma mierda todo el día. Sufren. ¿Sí entienden? Están atendiendo la queja, cómo me gustaría, cómo no me hubiera gustado, qué hubiera pasado y si entonces en otra época yo hubiera hecho y si no hubiera hecho y si hubiera puesto. No existe, es estar mayugando la pinche cortadita. Suéltala, déjala en paz, ponle el antibiótico y sana solo. El antibiótico, ¿cuál creen que es? La queja, apunto la queja. ¿Y lo que hago? ¿Y lo que hago? La tapo. O sea, ¿qué? Cierro el puto cuaderno así a la chingada y se quedó. ¿Por qué? No la voy a volver a atender. Siguiente semana vienes a quejarte de lo mismo, hombre, está perfecto. Es otra hoja. ¿Sí entienden? Que no, Lupita lo que no hacía con don Rubén era releerle sus quejas. Ay, don Rubén, ahí viene usted otra vez con la misma queja. Mire, espérese, le voy a decir dónde la tengo apuntada. 14 de febrero de 1991. Aquí, usted vino a decir lo mismo. O sea, no puede ser. No, esa señora era bien buen pedo. Le decía, no, pero esa hoja nueva para usted, todo bonito así, don Rubén, fecha caligráfica, la fecha divina, así todo. Ok, perfecto, estamos listos. ¿Cuál es la queja? El pasillo 7 está sucio. Era la misma queja, está perfecto. Ella no le decía eso. ¿Por qué? Porque es que si no, se empropela todo mundo. El otro se siente inútil, pendejeado, incapacitado, retrasado, y todo lo demás. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque va allá. Otra vez, es como ir allá. Otra vez lo mismo. Cuando te dicen eso, sientes que no avanzas. ¿Sí entienden? Que vas como 10 pasos atrás. Nunca le decía otra vez lo mismo. Le tomaba la queja, lo hacía sentir valioso, atendido, escuchado. Cinco minutos le quita, ya lo guardas a la chingada. ¿Cuántos cuadernos habría de don Rubén? No tengo idea. No importa. Importa que siempre tiene el suyo. Nuevo, limpio, bonito, ordenado. Bueno, su ego igual. Si no, lo que acaba pasando, es que yo nunca me voy a poder librar de mi ego, si sigo recordándole que es una huevo. ¿Sí entienden? Entonces, ustedes cargan con su sufrimiento, que es repetitivo, el mismo sufrimiento. Y ustedes solos hacen el trabajo de recordarse que ustedes son una hueva. Oye, pues no encuentro manera peor de morir de manera inmediata que esa. O sea, cortándose la chingada. Ay, soy una hueva. Tú no eres una hueva, es tu pensamiento y no lo atiende. Apúntalo, suéltalo lo que sigue, ponte a vivir. Más fácil. La mente disfuncional, que es la que tenemos todos. Así, estamos condicionados. Esa es la mente que nos enseñaron, y que es con la que tendríamos que vivir, y que es la que nos haría felices, con la que nos volveríamos suficientes. No es verdad. Esa es la retórica familiar de cada quien. Nunca puede encontrar la solución al problema porque ella es el problema en sí misma. O sea, el ego es el problema en sí mismo. El ego no puede tener una solución a un problema, porque él creó el problema. ¿Sí entienden? Entonces, si el ego dice, es que nunca me habla, y el ego dice, pero ya se me ocurrió cómo te va a hablar, y te da una solución, no la atiendan, apúntenla. Es la siguiente queja. En forma de solución es una queja. ¿Sí me explico? Entonces, cada vez que ustedes han tratado de resolver un problema con lo que están pensando, desde donde el problema fue creado, se arma un cagadero. Es peor. Los problemas se solucionan con el alma. Eso quiere decir que si le preguntaran al alma, oye, ¿cómo soluciono este problema? Te va a decir, nada más quiérelo y ya. Así como es, no lo quieras cambiar, déjalo ser feliz. Deja que sea libre a tu lado. Aquietate para que se aquiete. ¿Sí entienden que si yo les explico esto, todo se soluciona de inmediato, ¿verdad? Como que dices, no, pues sí, claro, bueno, esa sería la solución para todo, pero está bien difícil hacerlo. No, está muy difícil que dejes de sufrir. Eso es lo que está difícil. Que tú quieras seguir sufriendo incluso con tu solución al problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es el ego, el ego es la raíz del problema. Las soluciones del ego crean más problemas. Pues ya no le hables. Pues ya. O sea, ignórala. Así oigo yo que la gente se aconseja. O sea, pues, pues lo que tienes que hacer, o sea, lo que yo, lo que yo haría en tu lugar, sería alejarme. O sea, esto es como su solución de sufrimiento. ¿Ya viste? ¿Qué va a pasar? Te vas a alejar y ahora vas a pensar más mamada, no más lejos. O sea, se va a poner cabrón. ¿Por qué? Porque ahora como no tienes contacto, te lo vas a imaginar. Vas a recrear en tu cabeza la problemática enorme. Suéltalo. O sea, libérense, carajo, de su pensamiento, no de las personas. De su manera de ver la vida, no de otra gente. O sea, sean felices. Ahí donde están. Vivan con su verdadera esencia, desde el alma. Dejen de sufrir. Es la cabeza. Y hay mil técnicas. Les he dado cien herramientas del que empezaron a la fecha. Necesitan usarlas todas juntas. No una a una semana la guardan, otra a otra semana la guardan. O no, así no, ojalá que yo adquiero herramientas y tengo mi arsenal para usarlo en el momento. Eh, necesito esta, necesito esta, necesito esta, necesito esta, porque así es. Entonces, lo básico, lo más simple para nosotros, sería volvernos conscientes de la perturbación en el cuerpo. Es decir, qué chingadas me está pasando. Algo estoy pensando, que traigo un desmadre aquí, ya me ando queriendo subir a hacer una obra de teatro y todo el asunto aquí. Desde este espacio de serenidad, eso quiere decir de observación externa, a mí, voltearme a ver, me está pasando, ven nomás, ven nomás, a medio cuerpo en el escenario, me avientan para abajo, yo que me quiero subir, y me quiero subir, y me quiero subir. Ahí digo, a ver, esto es lo que estoy pensando, ¿por qué? Porque estoy reaccionando, y yo normalmente soy una persona amorosa, quieta, libre y feliz. ¿Sí lo ven? Esa es mi naturaleza, amorosa, quieta, libre y feliz. Esa es la persona que soy. Esto no se parece a eso, esto parece que soy una persona desgobernada, enferma mental, agresiva, violenta, reclamadora, de hueva, sufriendo. Esto no es mi esencia, yo no nací así. Y entonces, como surge en mí esta conciencia, que es donde yo me puedo ver doble, y decir, estoy actuando porque estoy pensando, porque me infectó el pensamiento, porque no lo caché, porque no lo vi venir, porque me distraje, estoy viendo para afuera, qué hueva. Me regreso, y entonces, también me doy cuenta en ese momento, que el estado perturbado, en el que ustedes de pronto se cachan, ¿sí entienden el estado perturbado? ¿O lo tengo que explicar? ¿Sí entienden, verdad? Bueno, el estado perturbado, en el que de repente yo me cacho, lo confundo con mi sentimiento verdadero, siempre, siempre. Entonces, de repente, con la perturbación encima, sufro. ¿Y cómo se ve? Se ve como resentimiento, se ve como odio, se ve como autocompasión, pobrecita yo, se ve como culpa, como ira, como depresión, se ve como celos, se ve hasta donde les alcance la pinche imaginación de ser una hueva, hasta allá se ve. Entonces, cada vez que yo me cacho en una forma de sufrir, que son estas que les acabo de describir, son formas de sufrir, tengo que decir, mira qué cagado, de repente estoy sufriendo. Sufro. Así como la clase. Y entonces, fíjate que yo vine a comer aquí a tu casa y sufro. ¿Sí entienden cómo es obra de teatro? Es que yo le marqué y no me contestó, sufro. Sufro. Es que yo pensé que esto iba a resultar diferente y mira, ve, sufro. Así está en todo el pinche día. Sufro, sufro. Sufro, sufro, sufro. Es como la hora del sufro. Y volteen para afuera y van a ver a pura pinche gente haciendo lo mismo. Sufro, sufro. No sufres. El problema es que no aceptas que tienes una actividad que tienes que realizar que es observarte de cerquita, todo el día. No aceptas, te da hueva. No quieres, quieres mejor armar un pedo. Sutil o no, esta forma de no aceptar y resistirme a lo que ya es, así es ella. Esto es aceptar y no resistirme. Así funciona él, así es aceptar y no resistirme. Esa es su manera de existir, aceptar y no resistirme. Así se conduce de esa manera. Hasta que no le dé hueva a esa persona no va a cambiar. Entonces yo, mi tarea, es aceptarla y no resistirme porque así es. Entonces yo, desde el sufro, voy a la idea esta siguiente del ego que dice, no puedes aprovechar que abuse de ti de esa manera. Pon límites. Así, ándale, súbete al escenario para que le hagas como yo y lo actúes. Y luego lloras en el camino y te duele la paz y sientes pesar en el corazón. Me partió el alma a la mitad y que no sé qué mamada. Digo, bueno, no saben ni dónde está el alma, cómo se las van a partir a la mitad. O sea, ¿quién se las va a encontrar con un hacho? Ridículo. Es el pensamiento. Nadie les parte nada a la mitad, son ustedes sufriendo. Entonces, si yo identifico esta resistencia y entiendo que mi resistencia lo único a lo que me lleva es a juzgar y a negar toda posibilidad de ser feliz. Yo no puedo ser feliz porque hasta que esto no cambie y no se mejore, yo no puedo ser feliz. Estoy juzgando el momento. Y negarme, ah, no, aquí así como están las cosas, yo no puedo ser feliz. Bueno, esa es tu opinión y qué hueva. Qué hueva, puedes ser feliz donde tú quieras. Esta no es la excepción. Entonces, en el momento presente, entiendan, es lo que es y hay lo que hay. ¿Sí entienden esa frase? En el momento presente es lo que es y hay lo que hay. No es como tú quisieras y lo que a ti te gustaría. No. Eso no existe. Eso solo tu cabeza lo fabricaría. Ahorita aquí, como está el pedo, sí son las 9.44 de la mañana, sí estamos en un Zoom, sí, sí estamos en la Ciudad de México, quien esté aquí en Querétaro, estará Natalia, así, muy bien. Y, ya, esta es la realidad. ¿Por qué quisiera yo que estuviéramos en clases presenciales en Prado Norte? Por pendeja. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque así puedo sufrir. En el Zoom sufro. Mira, voy a sufrir. ¿Cómo me gustaría estarlas viendo presencialmente? No, no es cierto, me encanta este formato también porque es lo que es y hay lo que hay. Y desde ahí no puedo hacer nada más que aceptarlo. Si me resisto, sufro. Yo sé lo difícil que es para ustedes que estemos comunicándonos en este formato, pero bueno, tenemos que aceptar la realidad. Es pesar, sí es pesar, pero claro, a todos nos gustaría otra vida. No, ese discurso nunca lo van a oír de mí. Qué hueva. Esto está toda madre. ¿Por qué? Porque pueden estar sentadas en su casa, sentados en su casa, sin bañarse, oliendo a chivo, me vale madre, tomándose un café, desayunando, armando un pedo, recargada en su pared, ahí con Adriana, con una lucecita a través de la persiana medio cerrada. con audífonos puestos. Eso no lo pueden hacer en Prado Norte. ¿Por qué? Porque no se puede, porque no está dispuesto para eso. Entonces, ¿por qué no disfrutan esto? Porque la cabeza no te va a dejar, te va a decir, no, mejor sufre. Así te voy a decir. No, mira, mejor sufre. Es más padre. ¿Por qué? Porque a mí, yo soy una persona presencial, ¿no es cierto? Tú eres una hueva. Esa es la verdad. Entonces, si tú puedes verlo de esa manera, te la pasas a toda madre, gozas, te ríes de ti, tienes sentido del humor desarrollado, aceptas la realidad, la abrazas, y entonces te pones a vivir. Es la única manera de hacerlo, es la más fácil. ¿Qué pasa? Que si yo me doy cuenta que lo único que tengo es ahorita, y lo entiendo con el alma, lo único que tengo es ahorita. No tengo más que ahorita, es lo único que hay en mi posibilidad de existir. Y lo acepto, y digo, es lo que es, y hay lo que hay, no me voy a resistir. A la chingada, es ridículo resistirse a algo que ya es. ¿Sí entienden? Entonces, como si tienes una cicatriz aquí, y digo, a mí no me gustaría tenerla. Puta, no mames, sufro. No, sí, no, ya la tienes. Oye, pero ¿cómo se quita? Da igual, te vas a morir, no te la vas a llevar. Pinche cicatriz se va a quedar con todo tu cuerpo. No te quieres poner a disfrutar la vida y hacer caso omiso de la cicatriz. No sirve para nada. No, no dice nada de ti, dice que algo pasó en tu vida, igual que en la de toda la gente. Entonces, no, que quiere que se le borre, que quiere que se le borre, que quiere que se le borre, que la marcó de por vida. No, lo que te marca es tu estupidez. Lo que te marca es ser un idiota, eso es lo que te marca, eso es lo que te hace ser y actuar como actúan con la gente. Por eso la erosionan. Entonces, cuando ustedes entienden que la vida es como es y que en la vida hay cinco realidades inamovibles, yo puedo vivir con amor, libertad, felicidad, quietud y dolor el día que se muera alguien que quisieron y sea festivo. ¿saben por qué es festivo el dolor? Porque quiere decir que fueron capaces de amar a alguien. O sea, esa es la comprobación de que no eres de piedra, de que no tienes el puto corazón hecho cagada. Dicen que suude en la vida amar tan profundamente que el día que esa persona ya no está, el corazón duele. ¿Sí entienden? Pero, ¿qué tiene que ver eso con sufrir? ¿Qué tiene que ver? ¿Van a hablar del muerto todo el pinche día o cómo? ¿Van a vivir? ¡Se van a morir ustedes también! ¡No mames! ¡No sean arrogantes! Entonces, si yo no entiendo que estamos todos en una cola, dice bienvenido a la muerte y estamos formados de manera atípica, eso no quiere decir ni por edad, ni por tamaño, ni estatura, ni flaqueza, ni gordura, nada, nada, es una cola. Nadie sabe ni cómo está hecha la cola. Y yo pienso que me voy a dedicar a sufrir mientras me muero porque la gente que yo quería ya se murió o una, pues es imposible que se mueran todas las personas que ustedes aman de un putazo. De repente, ¿qué creen? Que se me olvida que yo también soy falible y me voy a morir. Entonces, yo creo que si pudiéramos accesar a este otro espacio alterno en donde hubiera gente que se murió y nos estuviera viendo de allá, ¿qué creen? ¿Qué dirían? ¿Qué se les ocurre que se haya... ¿Cómo sonaría? Dirían, ven nada más los pendejos esos sufriendo porque nos morimos nosotros. Ahí vienen para acá y no se han enterado los cabrones. Ya quisiéramos tener espacio de vida nosotros de vuelta para poder hacer bien todo lo que hicimos de la chingada, pero no, estos güeyes armando pedo ahí abajo. ¿Por qué? Porque les parece más fácil armar pedo que ser felices. Así se ve. Se ve como que nos arrastramos. Entonces, si yo entiendo eso y entiendo que lo único que hago es sufrir y que sufrir me impide ser feliz por mis huevos porque yo decido soy infeliz porque yo quiero ser infeliz porque me parece muy cool y muy interesante. Soy más atractiva si cuento desgracias que festividades. Entonces, ¿podría yo hacerme consciente y liberarme y decir, oye, a ver, sí, sí me voy a morir y si toda la gente que está a mí alrededor se va a morir. No vamos a durar. No van a vivir más de 120 años al que mejor le vaya bien, cabrón. Entonces, hagan todo lo que puedan por ser felices en lo que ese momento llega y una vez que se mueren ya averiguan a dónde van, quiénes son, con quiénes. Sí, no importa ya cuando ustedes se haya averiguado. No vamos a saber de todas maneras desde acá. Lo que sí sabemos es que tenemos tiempo límite. ¿Sí lo ven? Y que al final de cuentas no importa más que hayan amado lo suficiente. Entonces, ojalá mi deseo, se los deseo con todo mi corazón. Ojalá el día que se muera gente que quieren les duela cabrón, cabrón, porque eso va a ser muestra suficiente de qué tan chingón amaron. Fuera de eso, no mames. Anda la gente queriendo no querer para no sufrir cuando se muera. Oye, a ver, si el chiste es que te duela, ¿por qué quieres vivir de piedra el resto de tu vida para que cuando la gente se muera no sientas nada? Eso te incluye a ti. Eso quiere decir que te vas a volver un psicópata y vas a vivir pensando solo en no sufrir sufriendo. ¿Sí lo ven? Solo en no sufrir sufriendo. Ay, no, qué padre, está chingón tu plan. Vamos a apuntarlo como una alternativa de hueva. Sí, ¿por qué? Porque entonces, si yo acepto, actúo y avanzo, así son las cosas, es lo que sé y lo que hay, actúo, vea, pues es que esto es lo que hay que resolver, pues lo resuelvo y luego avanzo. Porque ustedes no aceptan, no actúan y no avanzan. Y luego vienen y se quejan y me dicen, Vanessa, es que siento que estoy estancado. Ay, no mames, neta, se te figura que sí te ves estancadito en un charco de caca. Sí, sí, sí te ves así. ¿Por qué? Porque no avanzas, porque no actúas, porque no aceptas, porque no quieres cambiar, porque es más feliz en el mundo del condicionamiento. Es más feliz sufrir, ¿se entienden? Porque encuentran compañía, porque toda la gente habla de lo mismo, porque hay millones de grupos de víctimas similares y sienten que pertenecen. Entonces, ¿por qué no mejor nomás no sufro achingada y me busco pertenecer a mí, yo, a mí, en dicha y gozo? ¿Por qué? Porque así sí sirvo, armando pedo, poniéndome de huevo y sufriendo, no le sirvo a nadie ni a mí. Si a este mundo venimos a servir, la manera de hacerlo es dejar de sufrir. Por favor, dejen de estarse generando mierda mental, que chorrean, infectan y ahí vienen a reaccionar, peleando por aparecer en una obra de teatro en donde toda la gente sufre. Así se ve. Ay, yo, por favor, ¿tú qué? Yo quiero subirme a sufrir, tú bájate, siéntate y cállate. Ya cambia, carajo, es que esto es un desastre. Bueno, así se ve afuera, entonces, cualquier cosa que traiga, contenga, manifieste, en el momento presente, abrácenla. Digan, sí a huevos, sí, que venga, que venga, que venga, que venga, ¿por qué? ¿Por qué no va a durar? Porque también va a pasar, porque ustedes tampoco van a durar, ¿se entienden? Porque ustedes también van a pasar. Entonces, si yo entiendo que el presente no es en contra mía, porque no soy tan importante, a pesar, pero no es en contra mía, porque yo soy uno más, porque estamos puestos en una vida para vivirla, no para que nos acomode, estamos para acomodarnos a ella, ¿sí entienden? No sean arrogantes. No, pues es que se me acomode la vida. Ay, no, mames, pinche hormiga, microscópica, en el espacio sideral, ya les dije, son un nanopixel azul. Ese es el mundo, imagínense ustedes siendo el mini ultra nanopixel arriba de él, o sea, no se ven. Entonces, si lo único que puedo es aprovechar el brevísimo espacio que tengo de existencia, y lo voy a usar para sufrir y armar, pero, hijo de la chingada, no estorben. Váyanse a recluir en sufrimiento una cueva para que nadie tenga que ver con ustedes, porque es que si no, erosionamos. Y entonces, en lugar de convertir al momento presente, en el motor que transforma nuestras vidas para siempre, agarramos el pinche momento presente y lo convertimos en un bulldozer aplastante de dicha y gozo ajeno. Ay, que saben que ya hay mucha gente que sí, estamos llenos de gente armando pedo. Entonces, volteen para afuera, abran el Twitter, vean las noticias y verán a lo que me refiero. ¿Toda esa gente saben qué sale a decir? No, 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 yo sufro. No, no, espérate, ve, 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 yo, 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 sufro. Ay, no, no, a mí está cabrón, sufro. No, no, acá sí sufro. Todo el mundo quiere compartir qué sufren. Ya sé, son bien pendejos, piensan pura mamada. No, eso es lo que deberían de poner en su post. Soy súper pendejo, pienso puras mamadas y luego las actúo. Gracias, atentamente, un sufridor adicional. Porque así se ve. O sea, no es que nos volvamos insensibles, es que somos insensibles y por eso sufrimos. ¿Sí entienden? Por eso sufrimos, porque no sentimos nada. Porque si sintiéramos sufrir, estaría fuera de la cuestión. Porque entenderíamos que sufrir erosiona, erosiona, le amarga la pinche vida a alguien, aplasta gente, hace responsables a personas de cosas que no lo son, levanta la voz, agrede, violenta. Sí, sí entenderíamos. Entonces, si nosotros queremos el camino de sufrir, está perfecto, nomás no estén estorbando. Váyanse a sufrir en solitario a algún pinche lugar. Córtense donde nadie los vea, fumen donde nadie los alcance, beban hasta la inconsciencia, donde no haya nadie, pinche, la de cierta vez se les alcanza. Fuera de eso, si viven con gente, por favor, por favor, sean felices. Sean libres, vivan quietos y en amor. Es la única manera de sobrevivir a una pinche colectividad de gente que sufre. Sí, qué huevas. Ay, qué hueva. ¿Qué me vas a decir? Como, ¿qué historia se te ocurre que me vas a contar que no hayan contado antes? ¿A poco creen que somos tan especiales y que no cabemos en sufrimiento en cinco filas? El mundo entero cabe en cinco filas. Cinco. Y entonces, ¿cómo? Me siento rechazado. Sí, fórmese la una. Es que me va, la abandonada, así la dos. Es que no, no pertenezco. Así sí es la tres. Este, es que a mí me, no, la verdad es que yo, este, he tenido que hacerlo todo yo solo. Así sí es la cuatro. O sea, ay, qué hueva. ¿Saben? ¿Cómo, cómo cuentes tu historia de que del abandono? Da igual, se reosume a eso. ¿Cómo cuentas tu historia de, de andar valiendo madre que porque está rechazado? Es que no importa, es que dice rechazo. O sea, si entienden que es como que traer un tag y como ustedes lo quieran como medio modular para que suene más interesante que la del güey de al lado, sí, dice abandono. ¿Ves lo que dice? Entonces, qué hueva, ya me lo sé. ¿Se ve cuántas veces la han contado? En la historia de la humanidad. Entonces, vamos a tratar de frenar una semana. Una, por favor, agarren su pinche lista de quejas, no la suelten, apunten la queja. Y lo que van a hacer esta semana es que en su pensamiento esta tarea que hicieron la pasada, que era en donde se tenían que cachar que pensé. Y ya les di la respuesta, pensé, sufro. 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 Sí, pensé eso, pensé. Quiero que vean cuántas pinches veces al día creen que sufren. Por favor, no me hagas para que lleven una listita pedorra. En su lista de quejas, póngale palomita así cuando sufro. Sufro, que la chinga. Que la sopa está fría. Sufro. Que no tiene sal. Sufro. Que no llegó la comida. Que mi pedido de Sara se atrasó. Sufro. Que Amazon no tiene plumones. Sí, sufro. Que no tome el baño. Todos sufren. Sufren. Pero para que vean por qué minúscula barbaridad sufren. Para que vean. O sea, ojalá tuvieran algo de qué sufrir así como que quiero encontrarles. Y no. O sea, quiero encontrarles un sufrimiento real. Para que vean lo que se siente vivir en el desconcierto. O sea, sin saber una pinche chingada en la vida en medio de una amenaza real de perderla. Sufren. Sí, pero ni ahí. Esa gente ni sufre. Eso es lo más cabrón. O sea, la gente que la tiene perra de adeberas no sufre. ¿Sí entienden? Disfruta lo que tiene porque ya sabe que lo va a perder. Entonces, vamos a tratar de regresarnos en el camino y contar sufro para que vean qué rápido caen en el sufro, qué rápido arman pego con el sufro, qué rápido hacen sufrir a otros con el sufro y qué rápido acabamos con todo un momento grato en segundos desde ahí. ¿saben? Entonces, el pensamiento condicionado en resumen está condicionado a sufrir. Eso es. El pensamiento condicionado está condicionado a sufrir. Entonces, pues, así que digan ustedes qué verdadera es la historia que están contando. La usan para sufrir, qué tan verdadera puede ser. La van a adornar bien cabrón para que suene cabrón y entonces puedan validarlo. ¿Sí lo ven? Ok. Y luego, conforme, dependiendo de con qué víctimas similares estén, le adornan más. Porque, pues, ni modo que ustedes así nada más de que, es que sufro porque pedí un foal mora mora y llegó de retiro. Pues, eso como que no le van a poder contar a alguien que de repente le digan en una conversación en donde te digan no, no mames, pues, es que mi vida se ha puesto cabrón últimamente porque, pues, yo me quedé sin dinero, me dejó mi vieja, se llevó a mis hijos, no tengo trabajo, pues, la ando perreando ahí, pero le estoy echando ganas cabrón, a ver qué encuentro, y tú con tu mora mora, ay, no mames, la comparativa del sufrimiento está cabrón, ¿verdad? Entonces, tendrías que, tipo, sumarle puntos a la tuya. No, es que yo ya pasé por ahí, este, sí está cabrón, porque, fíjate que yo cuando tenía cuatro, ay, ya callé, ay, qué hueva, o sea, a ver quién sufre más, es competencia, o cómo, frenen, sean felices, ojalá hubiera competencias de ser feliz, ven, o sea, a ver quién la anda cagando así, para que el tipo le eche ganas y avance, pero no, como que nuestras competencias son a ver quién permanece más tiempo en una alberca de mierda, y eso sí lo tienen que poder ver así de claro, como está en esa imagen que acabo de dar, para que vean cuántas veces chapotean en caca por gusto, por gusto, sí, y cuando no hay, se inventan una, a ver, no, y ahora, ¿por qué me voy a meter a la caca este día? Pues es que no tengo tanto, sí, pues, o sea, pero ahorita se me, ahorita se, ahorita inventó, ahorita rápido, voy a ir a revisar mis diarios de cuando tenía 18, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Qué vas a ir a encontrar ahí? ¿Quéjas? ¿Saben? O le voy a hablar a una amiga que hace 20 años para pedirle perdón, ya basta, por favor, por favor, te van a mandar a la chingada y entonces vas a sufrir malagradecida, yo que con todo el corazón en la mano, vine a pedirle una, ya, ya, chuchu, ya, porque sigue, avancen, paren, por favor, y ahí se los puse, está clarísimo en sus hojas, dice, miren, por favor, frenen, porque lo único que quiero es que avancen, y no pueden avanzar si no entienden qué les está pasando, entonces, ¿qué dudas tienen de esto? A ver si hay dudas, porque aparte estoy viendo que hay muchos que no son de este grupo, que son de los grupos avanzados, y ya los vi valiendo madre, de todas maneras, entonces, esta clase, qué bueno que la tocaron porque les sirvió, ya, ya vi cómo sufren, todos sufren, sufren, ya se les había olvidado, puedo apostar mi vida, que ya no se acordaran del sufro, o, pues no, 10 años después, que chingos se van a acordar, ya no me están sufriendo de regreso, a ver, ¿dudas? ¿Les quedó claro? Totalmente claro, o van a regresar la semana que entra todavía, es que estoy confundida, no sé si soy yo o es mi ego, si es quejoso, es tu ego, si es una hueva, es tu ego, si es, si viene con alguna chingadera de otra época, es tu ego, si la se está proyectando, es tu ego, si es tu ego, es la única forma que tiene para sufrir, tú estás a toda madre en el presente, ¿se acuerdan? Porque es lo que es, si hay lo que hay, ¿qué chingas más quieren? ¿O cómo le van a hacer para transformarlo? Es como está, si está, aprovechalo, ¿a qué? Para crecer, para transformarte, para ejecutar con precisión, aprovechalo y verás qué rápido sales del hoyo, o quejense en el presente, eso también funciona, a mí no me gustaría que tuvieran las cosas así, bueno, pero sí, ya qué hueva, o sea, el que sigue, tú ya no, qué hueva, no te voy a poner atención, porque me atropeí, el sufrir me atropella, a ver, entonces, ¿tienen clara la tarea? ¿O no? ¿Sí saben qué van a hacer? ¿Correctísimo? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces, nos vemos el lunes que entra a las 10, 15 normal, ¿ok? Mañana la clase es a las 9, solo mañana, porque hay exámenes en esta casa, lunes y martes, entonces, si se meten a la clase de mañana, es a las 9, quien esté aquí presente, les recuerdo por el chat de todas maneras, acuérdense que su clase en la que pueden hablar, preguntar, armar pedo así, es la que les toca, o sea, ustedes es el lunes, los del martes, el martes, el miércoles, pero pueden meterse a todas, clases de miércoles, jueves y viernes son a las 10, 15, ¿ok? ¿Tienen dudas? El link con el que se van a meter es con el que se metieron a esta, toda la semana usan esa, y ya, ¿ok? Entonces, si no tienen más dudas, quien regrese con cara de sufrimiento, me fue muy mal, Vanessa, ahí nomás, sufro, hice la tarea, y sufro, así no la tarea, ajá, aquí se ve, pues, es lo bueno, y los que están apagadillos también se ven, aunque no crean, se siente así, entonces, nos vemos la semana, en la semana o la semana que entra, quien solo regrese el lunes, hagan la tarea con puntualidad, cáchense sufriendo, y en su misma libreta de la queja, hagan un apartado que diga sufro, así sufro, entonces apuntan la queja y ponen la palomita, apuntan la queja, ponen la palomita, apuntan la queja, ponen la palomita, si no apuntan la queja, de todas maneras, pongan la pinche palomita, para que vean, y van a decir, no mames, llevo una vida, es un calvario, ¿qué es esto? Es un sufrimiento perene, sí, sufrimiento perene, por pura pendejada, además, entonces, ¿tienen dudas más? Bueno, nos vemos la semana que entra, hagan la tarea, de veras, estas tareas son muy importantes, que las hagan, porque se van a dar cuenta, que es sencillísimo, es ser feliz, o sea, que pinche gozo, es rápido ser libre, cuánta quietud, se recupera en el instante, se van a sorprender, solo si hacen la tarea, si no hacen la tarea, van a sufrir, porque están muy condicionados, entonces, bueno, les mando besos, nos vemos la semana que entra, o esta semana, ahí me saludan, si llegan a la clase, aunque no hablen. Gracias, Vanet. Gracias, Vanet. Les mando besos. Bye, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.